Y lo anticipamos en el comienzo de nuestro programa, ya está circulando Escrituras de Mujer, es una publicación de Unirío Editora, ya están presentes dos de las compiladoras de estos escritos, se trata de las profesoras Elena Berruti, Marita Novo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por recibirnos, por invitarnos. A falta de una tenemos tres publicaciones sobre la mesa. Bueno, gracias por estar y cuéntenos, ¿cómo se pone en marcha esta propuesta? Es el resultado de una selección de trabajos que han hecho ustedes a partir del coloquio de Escrituras de Mujer que se puso en marcha en el año 2014, ¿no es así? Así es. Bueno, el coloquio surge de manera absolutamente casual, porque estábamos conversando en la oficina, en el B4, que es donde juntamos varios profesores de ahí de la carrera del profesorado de letras, estábamos conversando de lo que estábamos leyendo y estábamos casualmente, varias de nosotras, estábamos con María Victoria Martínez, Adriana Milanesio, Mónica Cúrtolo y yo. Y estábamos leyendo justo todas autoras, escritoras mujeres. Y las profesoras nos contaban también que estaban investigando sobre una escritora española y nosotros estábamos leyendo una escritora argentina, María Teresa Andrueto, que nos encanta. Y empezamos a comentar que en general en nuestras carreras no habíamos tenido la oportunidad, cuando nosotros estudiábamos, de leer escritoras. La mayoría de los autores que habíamos leído eran hombres. Entonces empezamos a charlar, qué bueno estaría compartir esto que estamos investigando, estas coincidencias. Sabíamos que profesoras también de lenguas extranjeras que estudian literatura en lengua inglesa y en lengua francesa también estudian autoras, estudian la literatura escrita por mujeres. Y entonces nos encantó, digamos, la idea de poder armar algo juntas, algo donde poder compartir esta idea. Y así, entonces, bueno, se nos ocurrió lo de coloquio para que todos los participantes pudieran escucharse. Comentamos la propuesta de las autoridades del departamento, que enseguida nos apoyaron. Y bueno, fuimos a consultarle a Elena, que estaba en ese momento como directora de la editorial, si podríamos armar una publicación después, si yo no sé todo el apoyo. Y hubo el suficiente material como para hacer esta presentación, porque es bien gordita, voluminosa. Y se ve interesante por el tipo de temáticas que uno tuvo la oportunidad de indagar en el índice. ¿De qué tipo de escrituras hablamos cuando hablamos de escrituras de mujer, Elena? Ah, qué linda pregunta, Marita, te salvaste. No, es excelente tu pregunta. Tal vez las compañeras cuando organizaron, como Marita recién lo narró, el coloquio, tenían, como tenemos ahora, más preguntas que respuestas. Y eso está bueno. Está bueno para nosotras que somos profes, poder estar manteniéndonos siempre en un territorio de preguntas y también de proposiciones, por supuesto. Pero en términos generales, escrituras de mujer, el coloquio que luego dio lugar a la publicación, tuvo que ver centralmente con los ejes convocantes del coloquio, que luego se tornaron las partes del libro, ¿verdad, Marita? Entonces, vos vas a ver, como bien decías vos, Paula, hay una heterogeneidad de campos de saberes, de prácticas, todas ellas culturales, situadas, históricas, ideológicas, de autores, digo autores porque se han animado algunos varones al coloquio y también luego a la publicación. Sí, eso, dos, nada más. Bravo por ellos. Que está bien mencionarlo. Claro que sí, claro que sí. Y esa heterogeneidad, te decía, de voces y de textualidades, se sintieron convocados. Vos cuando tirás una propuesta de un llamado, entre comillas, evento académico, como puede ser un coloquio, que dentro de todos los eventos académicos, todavía sigue insistiendo en la lógica y en la energía del diálogo y del encuentro y de la no superposición de actividades, de ese apuro, esa locura, viste, de ir de comisión en comisión. Sí, sí. Bueno, todas estas personas se sintieron convocados. Vos tirás la convocatoria, los profes organizadores, tiran una convocatoria y no saben qué va a pasar con eso. Es como el pescador, como la pescadora. Y la gran noticia, la buena noticia, fue que se sintieron convocados, la mayoría de mujeres, pero estos dos varones valientes, desde sus campos específicos de conocimiento, pero también de prácticas, de prácticas subjetivas, culturales, que siempre son individuales y a la vez comunitarias. Entonces, en el coloquio y en el libro, no se busca, entiendo Marita, sino corregime, una definición de qué es escribir como mujer, o la escritura como una militancia feminista. Todas esas posibilidades y muchas más, eran bien recibidas en el coloquio y en pie de igualdad. Todas las miradas. Era un desafío a la diversidad, a lo nuevo, a la creatividad, a lo diferente. De hecho, no solamente hubo trabajos sobre literatura, escrita por mujeres, sino también sobre relatos de mujeres trabajadoras, sobre filósofas, pensadoras. En la historia también, trabajos en relación con la historia. O sea, hubo gente de diversas facultades. Exacto. Que se presentó. Que no estaba previsto. No, no estaba previsto. Eso es maravilloso, ¿no? Que la convocatoria y que las voces se sientan congregadas, más allá de lo que los organizadores o las organizadoras pensaron en su momento, que era algo pequeño, tal vez endogámico, por decirlo de alguna manera, para el profesorado de letras y las compañeras de lenguas, que como Marita mencionó, trabajan con estas escrituras. Cuando uno piensa, y en el decir de ustedes, que en todas las épocas históricas, las mujeres de diferentes ámbitos sociales y culturales han desarrollado la escritura, ya sea por profesión, por gusto, en la vida privada, en la vida pública. ¿Esto se plasma en esta obra? ¿Logró plasmarse esa idea original que ustedes se plantearon? Sí, claro. Creo que sí. Los escritores son solo de Río Cuarto, vienen de otros lugares. Los escritores de las ponencias son de distintos lugares. La mayoría de Río Cuarto, pero también hay de La Pampa, de San Juan, de Villa Mercedes, de Córdoba. Pero además, algo que no contamos, que es importante, que por ahí apareció Elena, también, no solamente como editora, es que se nos ocurrió no solamente que hubiera ponencias sobre la escritura de las mujeres, sino invitar a escritoras. Escritoras que conocíamos. Y por eso, una de las invitadas fue Elena, pero también invitamos a Bachi Salas, a Ada Ila Prado, a María Calviño de Córdoba, a María del Carmen Marengo, también de Córdoba. A Manuela Centeno. A Manuela Centeno. Bueno, invitamos a varias escritoras. También a Hilda Durán, me acuerdo que la invitamos, que no podía estar acá. La madre del camarógrafo que está en este momento, trabajando con nosotros aquí. Tal cual de nuestro compañero. De nuestro compañero Gaby Mateo. Claro, estaba de viaje, por eso no pudo estar, pero nos acompañó, estuvo de acuerdo con la presentación. Así que además, de las ponencias más académicas, también estuvo el relato de mujeres escritoras que contaban su experiencia con la palabra. Y eso fue muy lindo. Me parece que fue muy novedoso. Desde sus prácticas creativas, porque en general la academia, pero también la sociedad occidental, no le vamos a echar la culpa solo a la academia, divide de manera estanca, divide y jerarquiza las prácticas de escritura. Entonces, en este caso, la práctica de escritura académica, desde, diríamos parafraseando aquel libro, desde el paper al ensayo, todos bienvenidos. Pero también las escrituras creativas, literarias, poéticas, narrativas, son todas bienvenidas. E insistimos, y esto con las compañeras siempre lo tenemos muy presente, en pie de igualdad, porque la subordinación y la desestimación también se da en el territorio de la escritura. Cuando ustedes propusieron escrituras de mujeres, ¿hubo algún eje temático que atravesara la mayoría de estas propuestas o se plantearon distintos temas? Se plantearon distintos temas. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los más notorios? La escritura del yo femenino, la configuración de las identidades de las mujeres en lo que escriben o como escriben, las prácticas socioculturales de la escritura de las mujeres a lo largo de la historia, cómo aparece el cuerpo de las mujeres en su escritura, los cambios de sus trayectorias y sus lugares sociales, cómo eso incide también en estas prácticas. O sea que ha sido un aporte interdisciplinar, se podría decir. Interdisciplinar, sí, claro. ¿Y los destinatarios de esta obra? Bueno, a ver, qué pregunta. Los destinatarios. Viste que en general los escritores, los escritores, las escritoras, tanto académicos como creativos, literarios, etcétera, en general somos bastante despechados con los lectores. Decimos, no, no pensamos en ningún público, nos sentamos a escribir, luego se verá. Tal vez esa sea una argucia y también un lugar de protección. Quien escribe, y la escritura, al menos con Marita, la concebimos como un derecho humano más, ¿no? Que no debe estar negado a nadie. La escritura es un camino que no se cierra hasta que llega otro que abre este escrito y lo lee de alguna manera. Los primeros destinatarios... Necesitamos un otro. Pero claro, para vivir, para vivir, para respirar, para evitar el mundo, para proyectar utopías, para quejarnos, para todo necesitamos un otro. Entonces, en ese sentido, en esta serie en particular de Unirío Editora, de la editorial de nuestra universidad, que es la colección académico-científica, se da una particularidad. El primer destinatario es el propio autor, más de una compilación, ¿verdad? Son todas las personas que han participado. Claro, todos los coautores, las coautoras. Entonces, son los primeros a los que se les entrega un ejemplar de esa producción. Y es muy interesante. Te digo que esa es una escena que es digna de ser capturada. La entrega del ejemplar a un... Ahora, ni te cuento. Pero a un autor en particular, a una autora, es un momento de decir, bueno, aquello que fue idea, escritura, coloquio, ahora es libro. Y después está la maravilla de la lectura. Otro derecho inaliena. Y para los televidentes que nos están viendo en este momento en pantalla libre, y de repente se interesaron por esta propuesta, ya sean mujeres o varones que estén del otro lado, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde está circulando este libro? Bueno, este libro está en la librería Unirío, que funciona en el comedor de nuestro campus universitario, y también está en librerías locales del centro y de Banda Norte también. Está a disposición para ser adquirido, pero más que nada leído. Y además distributado, porque tiene unas ilustraciones hermosas, es un objeto muy hermoso, ¿no? Sí, sí, se lo ve. Para todos aquellos a los que les interesa el tema de la escritura, y en particular de la escritura de las mujeres, creo que vale la pena... Sí, estamos viendo en imágenes los dibujos que tiene. Sí, de las ilustradoras de Unirío, de los ilustradores, porque no son solamente mujeres, también los que ilustran, es muy hermoso este objeto libro. Me acaban de dar una información, y es que en la editorial Unirío, en la librería, perdón, de la universidad, hay un 20% de descuento para quienes estén interesados en adquirirlo, a diferencia de en el resto de las librerías. Buenísimo. Así que ahí hay que irnos, ¿cierto? Es así. Bueno, muchísimas gracias por este aporte académico, y también por haber venido hasta aquí, sentarse y compartir con nosotros. Un gusto, Pablo. Esta realización. Gracias. Gracias. Muchas gracias a vos. Vamos a marcar. Gracias. 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 Gracias.